¿Cómo les va? Bueno, como vieron ahí, vamos a hablar un poquito de este pegamento que ya es bastante conocido o de uso más común que antes. Se llama, comúnmente se llama PUR. Bueno, en este caso es de esta marca, PUR-COL, ¿por qué COL? Pero el adhesivo se llama adhesivo poliuretánico, lo que está acá adentro. Bueno, si vamos a lo estrictamente específico que dice la etiqueta, adhesivo poliuretánico reticulable con la humedad. PUR-COL, bueno, la marca de esta, es un adhesivo reticulable con la humedad. Monocomponente a base de poliuretano, que resiste altas temperaturas y su adherencia es de calidad superior. Bueno, después que se recomienda, para el encolado de puertas, ventanas, sillas, placas minerales, para la construcción, materiales de cerámica, cemento, construcción de escaleras, etc. O sea, para todas cosas que se van a mover, por eso es reticulable con la humedad. ¿Qué quiere decir una escalera? Por ejemplo, nosotros vamos a caminar por la escalera y el escalón va a tener un movimiento. Nos sentamos en una silla, esa silla va a tener un movimiento. Y así, con las puertas y todo lo que decía ahí la etiqueta, son cosas que van a tener movimientos. Esto tiene una cierta elasticidad que permite que las piezas no se separen. A veces el pegamento tradicional, la cola, yo acá tengo... Bueno, en este caso tengo esta otra, que no es el adhesivo vinílico tradicional, es otra un poco mejor. Cuando seca, por ejemplo... Por ejemplo, ahora yo estoy reformando unos cabezales de unas camas que voy a relaquear. Tuve que cortarlos, hacerlos más chicos. Bueno, en la parte de arriba tenían esto, ¿no? O sea, esta moldura que está acá estaba pegado a esto. ¿Ven? Esto está pegado con cola vinílica tradicional. ¿Ven cómo queda ahí? Un pequeño golpecito y salió. La cola vinílica, digamos, endurece y queda ahí. Eso se saca con cualquier cosa. Este adhesivo potocánico adhiere mucho mejor. Una vez que está pegado, se va a romper parte de esto y parte de esto, pero no se va a soltar de la unión. También, aprovecho para mostrarles que esta es una reforma, este cabezal que está acá yo lo corté con la sierra de mano. O sea que los dientes van a dejar algunas imperfecciones. Por eso también estoy usando este adhesivo, porque cuando va secando, ¿ven? También va rellenando. Cualquier imperfección que tenga, nos va a servir también para rellenar esas imperfecciones. Después, al adherir mejor y no querer usar tornillos, acá lo estoy poniendo simplemente con unos clavitos neumáticos. Bueno, por eso también uso ese pegamento. Adhiere mucho mejor, adhiere más rápido. Y como no quiere poner los tornillos para después tener que masillar la cabeza de los tornillos, y realmente el cuerpo de este panel no es muy espeso, como para meterle tornillos sin que se rompa, entonces uso ese tipo de pegamento. O sea, se usa en algunas ocasiones especiales, no se usa siempre. Otro ejemplo. Acá tengo una tapa de un banitori, que obviamente va a ir en un baño, que es de madera maciza, de paraíso, una pulgada y media. La uno con pur. Como ven acá, esto después se saca fácilmente. Podemos agarrar un formón, va a ser muy difícil con una mano, y en vertical, pero bueno. Ven que esto no cuesta nada sacarlo del excedente. Yo le diría, se hace como una espuma, se hace. Es como la espuma de poliuretano que también se pone en las aberturas, para sellar las filtraciones, en las ventanas. ¿Ves esto? Este es el pegamento, ¿eh? Que tiene alveolos ahí en el aire. Este es el pegamento cuando se secó, lo que sale. Entonces también ayuda a rellenar acá. Después está, bueno, hay que terminarla, cepillarle y todas esas cosas. Esa es otra de las funciones. ¿Por qué la puse acá y no la cola tradicional? Justamente porque va a ir en un banitori. ¿Se puede usar también este adhesivo vinílico para este trabajo? Por supuesto que sí. Es la manera clásica que siempre se trabajó con la cola vinílica. Vienen en diferentes calidades, eso tengan cuidado. Hay diferentes marcas, diferentes calidades de cola vinílica. Esta es la clásica, la cola blanca, cola de carpintero. Va a cumplir la función tranquilamente. La función es unir las dos piezas y que no se suelten. Eso lo va a cumplir tranquilamente. Pero yo me quedo más tranquilo usando este adhesivo polibritánico que es reticulable. Porque va a ir en un banitori, donde obviamente va a haber siempre algo de vapor, algo de agua, puede caer. Por más que después esto va todo sellado, pero uno se queda más tranquilo usando este adhesivo. Otra de las consultas que me hacen bastante seguido cuando ven este adhesivo me preguntan si puede servir para tablas de picar, tablas para poner la comida. Que no van con ninguna protección, solamente con alguna cera, con algo de eso. O con algún aceite de lino de protección. No. Esto no sirve. Es totalmente tóxico para eso. La cola vinílica tradicional tampoco sirve para eso. Porque es soluble con agua. Obviamente nosotros tenemos una tabla de picar que la vamos a lavar y se va a diluir, se nos va a soltar. Aparte que, bueno, va a ser tóxica también. Existen en esta marca, que es la Tidebomb, y creo que en otra marca más, que no sé si es como si es de acá, la Gorilla. Marca de Gorilla se llama. Que sirve para... ¿Ves? Por ejemplo esta. Esta es waterproof. ¿Ven? Ahí. Que leyendo la etiqueta de esta, que es la Tidebomb 3, Ultimate, bla, 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 bla. Bueno, acá dice que es tipo 1, que es resistente al agua, que es no tóxica. Está aprobada por la FDA para contacto indirecto con la comida. Tengan cuidado. No es tóxica, pero no está aprobada para un contacto directo. Y bueno, es pintable esas cosas. O sea, tengan cuidado, siempre lean bien las etiquetas. Asesórense bien. En estas marcas tienen también algunas que son para contacto por la comida. Todo depende del producto que estén haciendo y cuál va a ser su uso final. No quiero hacer un video muy largo con respecto a las diferentes calidades de adhesivos, ni un video muy técnico. Simplemente yo les muestro qué es esto que tantas veces se ven. Todavía hay mucha gente que no lo sabe. Seguramente hay otras personas que lo usan para otro tipo de pegamento, para otros trabajos, o para todo tipo de trabajos. Y ya no usan ni este, ni este. Obviamente este pur es más caro que la cola vinilica tradicional. Se secan, si no está bien tapado, se secan totalmente rápido. Tiene que estar muy bien tapado. Yo hasta lo pongo con una bolsa. Algunos lo ponen dado vuelta para eliminar el aire. Diferentes cosas que tiene de cuidado que no tiene, por supuesto, la cola vinilica tradicional. Vamos a aplicar un poquito, así ven cómo es el producto, la consistencia y la función que cumple. Obviamente es pegar, pero bueno, vamos a ver el tema del relleno y todas esas cosas. Acá tengo dos maderitas comunes. Ven que una no está. ¿Tenemos diferencia? Vamos a agarrar el pegamento. Parece una miel. Tiene color como miel. Y echamos. Como cualquier otro pegamento. Traten de usar guantes, porque nos va a dejar las manos negras y nos mancha. No sale enseguida como la cola vinilica tradicional. Nos mancha muy feo las manos. Y después cuesta sacarla, porque con agua no sale. Bueno, ya está, demasiado. Pero es para una prueba nada más, para que vean un poco exagerada. Y unimos, nada más. Unimos, se aprieta. Hacemos que rebalse. Eso como cualquier otro pegamento. Acá está rebalzando un poco mucho porque le puse. Pero la idea es que vean cómo, a medida que va secando, también va a ir rellenando. Ahora le ponemos una prensita y lo dejamos secar. Bueno, ahí está prensado. Yo les recomiendo que eso que está chorreando, déjenlo así. No va a manchar la madera. Después lo sacamos con el formón, como sacamos con la tapa esa de paraíso. Lo dejamos secar. En un par de horas, como mucho, siendo exagerado, ya tiene que estar seco. Vamos viendo cómo va actuando el sobrante, el excedente. Vamos a ir viendo ahí. Si se va secando eso, lo vamos tocando con el dedo. Y ahí ya nos va a dar un parámetro de cómo está la unión. Después vamos a hacer una pequeña prueba de resistencia. Vamos con el primer testeo de dureza. A ver si se llega a ver. Se aplasta. Todavía no está seco. Todavía sigue saliendo aire, hay burrujitas de aire. Todavía le falta. Si bien, como ven, no pega, no mancha. Pero está flexible esto. Todavía le falta. O sea, calculen que si todavía le falta... Esta gota todavía tiene el color caramelo original. No pasó a ser amarillo. O sea, si todavía le falta a lo que está al aire libre, imagínense que te va a faltar todavía más a lo que está adentro de la unión. Pero igualmente estas cosas, bueno, siempre se hacen tranquilos y sin apuro. Un día después tenemos acá la muestra pegada con el adhesivo poliuretánico. Lo sacamos de las prensas. Ven como todo el excedente fue endureciéndose. Esto es una piedra. Esto es una piedra. Se hace esto. Y las diferencias que tenía se fue rellenando. El excedente lo podemos limpiar con un hormón, por ejemplo, cosas así, con algo filoso. Y ahí vamos limpiando lo que es el excedente. Bueno, y ahí esto está herido. Les puedo asegurar que es una piedra y no se va a soltar para nada. Yo justo ahora no tengo una morsa para hacerlo acá, pero voy a tratar de hacer una pequeña prueba de resistencia. Ahí está agarrado lo mejor posible con la prensa, una sola madera, y voy a pegarle con un martillo a ver cómo aguanta. Espero que salga porque no tengo una morsa, que sería lo ideal. Bueno, no le quiero pegar mucho más porque le estoy pegando a la prensa también. Pero ya ven cómo tiene todos los golpes de martillo y ni se movió. Y si le podemos hacer fuerza con una morsa y seguir golpeando, van a ver que se va a romper los dos pedazos de madera, pero la unión va a quedar unida. O sea, esto es el PUR, el adhesivo poliuritánico.